A mí me están tocando el culo, doctor. Sí. A mí también. Todos los días. Llega la cuenta de la luz. ¡Pic! Me lo tocan. Llega la cuenta de gas. ¡Pic! Otra vez. Llega la del teléfono. ¡Pic! Vas a la carnicería. ¡Pic! Necesitas remedio. ¡Pic! Te atrasas en los pagos. ¡Pic! Te enchufo a los punitorios. ¡Pic! ¿Te querés quejar? ¡Pic! 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 ¿Sabes lo que somos, turco? Un culo.